Estos datos no son datos del gobierno, son datos de los argentinos, son datos del crecimiento de los argentinos, impactan en el nivel de trabajo de los argentinos, de los empresarios, de los trabajadores, de los comerciantes que si tienen trabajadores venden, de los empresarios que tienen que vender a los comerciantes, pero para eso tienen que tener empleos. Es toda una rueda, todos lo saben. No hay demasiadas explicaciones y lo hemos aprendido con letras de sangre en la Argentina, que algunos pensaron que si ellos los iban bien a los otros podía irles mal, total, a ellos no los tocaba. Y finalmente, como siempre, termina llevándose puesto a todos los argentinos cuando las cosas comienzan a andar mal. Por eso, estamos muy contentos de que una empresa de la envergadura de SAP haya elegido a la Argentina para colocar su quinto centro exportador de servicios de software. Gente muy joven, el promedio de edad no debe superar los 30, 35 años. Ahí veo uno peladito que les debe bajar un poco el, digamos, pero me parece... No, pero es peladito joven, me parece, ¿no? Sí, 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 acá lo veo bien. Hola, ¿cómo estás? Me estaré escuchando porque me voy a odiar cuando lo baje. Pero muy simpático. Bueno, yo creo que además, es cierto, somos un país que a diferencia de lo que puede suceder en otros centros exportadores donde se da la masividad, Argentina tiene una característica muy especial en la industria del software y que es el diseño. El diseño a medida de lo que necesita el cliente y que es precisamente también una de las características de SAP, ¿no? El diseño a medida del cliente. Y en la Argentina tenemos, afortunadamente, mucha gente y estamos incentivando también desde el Estado, no solamente con una ley de promoción de software que atiende al sector empresario, sino también al sector educativo, que es clave en todo esto. Y por eso hemos reorientado y aumentado considerablemente todas las cantidades de becas precisamente al sector de las ciencias duras, al sector de la informática, para que podamos dar abasto. Ustedes saben que no estamos cubriendo la demanda porque todavía necesitamos más gente capacitada en el software frente a la demanda que tiene el sector empresario. Así que vamos a seguir con políticas muy comprometidas en materia educativa. Bueno, el hecho de estar con el plan Conectar Igualdad, que todos los estudiantes secundarios puedan acceder a su netbook y aquellos que terminan sus estudios puedan llevársela, apunta precisamente a esto. Es obvio que si tenemos los mejores jugadores del mundo, porque los chicos desde que tienen uso de razón, andan pateando la pelota, podemos también llegar a tener, con la calidad de las proteínas que afortunadamente durante generaciones han comido los argentinos, podemos también llegar a tener mucha gente muy importante en materia de innovación tecnológica, en materia de todo lo que tiene que ver con esto. Por eso apostamos mucho a esto, le damos mucho apoyo y le damos mucha visibilidad cuando concurrimos a eventos como este. No es solamente venir a inaugurar una empresa más o un centro de exportación de esa empresa. Es darle visibilidad a una actividad que para mí es clave en lo que significa la transformación y consolidación del modelo de crecimiento argentino. Agregar valor a todo. Y acá es valor puro porque, bueno, es neurona pura lo que hay aquí. Así que, bueno, felicitarlos a todos, a los directivos de SAP, a los trabajadores, felicitarlos, a ver si me acuerdo, Vanina, que fue la primera, Carolina, Charlie, Leticia y Ricardo, que fueron los que me guiaron en las... y sí, miren, acordé, tengo memoria, siempre fui muy memoriosa de chiquita. Es un problema tener memoria a veces, es un problema porque, bueno, hay cosas que no las puedes olvidar y por ahí, bueno. Pero gracias a ellos que me pudieron explicar también todo y, bueno, gracias, gracias por confiar en la Argentina y gracias a todos ustedes por trabajar por la Argentina. Muy buenos días a todos y a todos. Gracias. La palabra que tiene la presidenta de la Fundación, doctora Cruzino, Fernando de Cunzla, será por concluir el presente acto. Comunicamos a los representantes de los medios de comunicación que están invitados a una rueda de prensa que se realizará en la sala de prensa. Gracias por ver el video.